¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con CatLighton. Vamos a ver si terminamos el casito que dejamos pendiente ayer. Espero que hoy sí que se me escuche, que espero que vaya todo bien, la verdad. Teníamos que ir directamente... a ver... aquí, que no sé por qué me lo está dejando con la cruceta. ¡Al parterre! Vamos para allá. Lo escucho un poco bajo esto, yo creo que esto ya estará cargado, este mando. Aunque hasta aquí te trajo el aroma, las flores son preciosas, ¿verdad? Bastante... vale, vale, vale. Chorraditas, como siempre, chorraditas. Vamos a darle ahí sin más. Venga. Voy con las flores, entonces yo también me quedaré admirándolas un rato. No sé lo que me gusten las flores, son espléndidas. Vale, huelen divinamente. Deberías estar mirando en las flores, no me recuerda, lo siento, no quería, caramba. Una monedita, a ver algún puzzlecito se iba a decir por aquí. Para empezar el capitulito bien. Espero que se me escuche, creo que lo solucioné ayer todo. Espero, espero. Vale, pétalos de colores. Están creciendo unas flores misteriosas con pétalos que cambian de color al tocarlos. Cada flor tiene cinco pétalos. Todos los pétalos conectados, los pétalos conectados por una hebra son del mismo color. Cada flor ha de tener cinco colores distintos, ninguno el blanco. Vale. Selecciono un pétalo para alternar entre los distintos colores. Los pétalos que ya son de un color distinto al blanco desde el principio no se pueden cambiar. Es decir, si toco este, y si lo vuelvo a tocar, vale. Vale. Pues vamos a dejar esto en rojo, y esto es el otro color que falta. Que es el morado, que este tampoco lo tiene. Vamos a hacer primero los que ya tienen varios colores. Azul no puede ser. Verde puede ser. ¿Qué otro color falta? El morado. Sí, porque morado aquí no puede ser, porque ya lo tenemos aquí. Este no tiene, así que da igual, vale. Primero vamos a unir el azul. No tiene ninguno de los dos el azul, vale. Entonces a este le falta solo un color, que es el verde. Y aquí nos falta, ¿qué color nos falta? Nos falta el verde. Vale, entonces este no puede ser verde. Pero al no ser este verde, este tiene que ser... Vale, puedo dejar este verde, poner este azul. ¿Y cuál es el color que le falta ahí? Le falta el azul. Pues este verde. Ah, vale, pero no he hecho ningún cambio. Ah, que este lo puedo cambiar. Puedo poner este verde. No, claro, pero morado no lo puedo poner. Verde, morado. O puedo poner... No, porque ese morado ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que me centren. Este morado no puede ser. Tiene que ser o verde o azul. Pero verde, tengo que poner aquí sí o sí. Morado no puede ser este. Si pongo esto azul... Esto verde... No lo he pasado. Puedo poner este azul. Ahí, vale. Por ahora, bien. Amarillo. Y a este le falta el rojo. Mierda, rojo es el primero. Y este, pues, el color que le falta, que es el verde. Mierda. Ahí. Creo que lo he resuelto. Perfecto. No hay puzzles en Santiago. Perfecto. Vale, 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 vale. ¿30 puzzles? Oye, no. No, puzzle 130. Creo que llevo 103 o algo así. Con este. Porque cuando guardé creo que me ponía 102. Trabajando muy duro para cuidarla. Así que Luzlan con todo su esplendor. Ya estamos disfrutando. Te olvidas de que te han acusado de robo. Eres un poco rarito. No, Howard. Rarito. Eso piensa, señorita. Pero si no he terminado de investigar esto, tío. Yo es que a veces no entiendo esto de este juego. Vale, lo del centro son dos. Continuemos. Tres evidencias. Aquí. A ver, algo más por aquí. ¿Por aquí ha sonado algo? Aquí. Aquí, una monedita. Tendré que hablar con el tío este raro. Uno, ¿no? Vale, antes de hablar con él le quiero investigar esto un poquito. Por aquí, vale, una monedita. Vale, por aquí no creo que haya nada. Aquí abajo tampoco. Eso ya lo vimos. Vale, pues vamos a hablar con este tío. Que este es el rabini este que salía corriendo. Sibilino. Venga. No para de suspirar. Me pregunto qué tendrá. Y yo. Bueno, hemos disfrutado bastante de las flores. Volvamos a recrear tus pasos. Acerca un poco más a las flores. Sí, te acercaste un poco más. Así. Cuidado, señorita. Perdona. No te acerques más, es peligroso. Hay una caca de cabra. ¿De cabra aquí? Yo no tuve tanta suerte. ¿O no? Tengo un poco de mala suerte. Pero... ¿Qué hacen aquí estos excrementos de cabra? Verá, es que hay cabras en el campus. De hecho, las tienen en una especie de cobertizo un poco más allá. Se come a los deberes la cabra. En vez del perro. Entonces me tomen el cobertizo de las cabras. Ahí es donde fuiste luego, ¿verdad? Ta, ta, ta. Visitemos el cobertizo de las cabras. Malísima suerte. Me llevo a pisar una caca de cabra, de verdad. Ta, ta, ta. Venga, vamos al cobertizo. En vez de meterse al campus, se va al cobertizo. Yo alucino. Joder, vaya cabra. Pobrecita. Lana. Vamos. Tú te encargas de cuidar estas cabras. Me llamo Lana. Estudio en la universidad. Pero estas cabras son parte de mi carrera. Estudio el comportamiento de las cabras. Vale, me importa más ni un poco. El zoológico de Londres. Muy bien. Ta, ta, ta. ¿Tiene algo terapéutico? Bueno. Me quedé un poco hipnotizado. Me quedé mirándolas un siglo. A veces consigan que los pensamientos se vayan de la cabeza. Oh, no. ¿Qué estamos haciendo? Se supone que deberíamos estar investigando el caso. Me has estado pasando por los jardines desde que llegamos. Howard. Ta, ta, ta. La cabrita. Qué monada. Oh, mira. Come cualquier cosa. Pierlotona. Casi me da un mordisco en el dedo. Tranquilo. No creo que le guste la carne humana. Como llevas el periódico en la mano. Como te descuides se lo zampa. Papel. Pero algunos estudiantes parecen divertidos y lo hacen de todas formas. A propósito. A propósito. Sí, sacan una mano. Tienen un etámen y se lo dan de comer. Se lo impido. Pero no puedo estar vigilando todo el rato. Quedos considerados. A ver, aquí el agua. Esta verja. Vale. Aquí. Aquí hay algo. Ahí. Vale. Nada. ¿Con la cabra ahí? Oh. Y hemos pasado por algo que nos da un cofrecito de esos. ¿Cómo ha trepado hasta ahí la cabrita? Vamos a ver. Vamos a llevarla por ahí o habrá que bajarla. Lagrento de niños. Ay, mierda. Vamos a ver. ¿Qué necesito primero? Ah, vale. Que tengo que moverlo así. Primero tengo que hacer así. Ahora tengo que hacer así. Y ya se encuentra. Vale. Bastante sencillo. No sé si he dado alguna vuelta de más. Pero yo creo que no. Vale, 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 vale. Puzzle 133. 104 puzzles. Ahí lo tenéis. Una nueva receta. A ver. Por aquí hemos pasado por algo que... ¿En serio? ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Era eso? Ya está. No hay nada más. Ahí... Ah, vale. Tiene un puzzle de esta. Vamos para allá. A ver, a ver, a ver. Cabras ariscas. Ojito. Tenemos nueve cabras que no se llevan bien. Si no hay dos cuadrados de separación entre ellas, en horizontal o vertical, empezarán a pelearse. Por suerte no pelearán si están en diagonal o separadas por una roca. ¿Puedes colocarlas donde no se peleen? A ver. A ver, vamos a aprovechar el bug de esto. Tanta piedra. En diagonal dijo que no se peleaban. Así que... Aquí están bien. Yo creo que así, ¿no? En diagonal no se pelean. Pone. Veamos si voy bien encaminado. ¿No? ¿Cuál se peleaban? ¡Chocado! ¡Caramba! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mierda, otras no han exaltado. Por suerte no pelearán si están en diagonal o separadas por una roca. ¡Ah! Estas dos. Estas dos cabritas. Pero si esta la pongo aquí... Ya está. Ya está, ¿no? Hay dos huecos... Hay dos huecos... Yo creo que sí, ya está. Veamos si voy bien encaminado. Vale, vale, vale. ¡Qué alegría! No estaba seguro del todo. Ahí estamos. No solo como parte del programa, usamos excrementos para abonar todas las plantas del campus. En serio, por eso las flores están tan bonitas. Son muy populares entre los estudiantes y los alumnos. Y al de Toñón, ya sabéis, la genetista botánico también le gusta venir. ¿En serio? Fíjate dónde perdió el trabajo. Ahí tenemos otra. Vale. Vale, 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 vale. Continuamos. He mirado bastante tiempo las cabras. ¿Qué hiciste después? Después yo... El gato. El gato. Primero una cabra y después el gato. Sí, me dirige al edificio de la facultad cuando se me ocurrió un gato en mi camino y corrí tras él. No te digas, tuviste... No tuviste bastante con las flores cabras y veces yo te he perseguido un... No preocupada. Ah, que va ahí su dueño. Qué ricura. Caramba, yo... Hasta dónde te llevo la persecución del gato. De vuelta las rosas. Otra vez vamos al PT. Señorita parecía frustrada. Otra vez volvemos para allá. Pues vamos para allá. Qué mareo el tío este. Hasta aquí. Estas rosas otra vez. Y lo atrapaste. Bueno, lo cogió en brazos, pero se volvió a escapar. A la derecha. A esa, quiero decir. Y te fuiste detrás de él. Me preocupaba. Pero al impulso... Se resbalaron las manos. Y caí de bruces dentro. Al alféizar. No quería pisarla. Adopto una postura algo forzada. Y bueno. Hay de bruces en la habitación. En la habitación del doctor. Bueno. Dejártelo. Así fue todo. Exacto. De hecho. De acabar ahí dentro. No fue más que un desgraciado accidente. Me frotaba el chichón de la cabeza. Supongo que algún estudiante entró y me vio. El gato salió disparado por la puerta abierta y se marchó para el sitio. Tata, tata, tata. Nadie me creyó. Vale. Vale, vale, vale. Por fin hemos llegado a la escena del robo. Lo único que puedo probar hasta ahora es que tienes una suerte malísima. Venga, venga, venga. Más conocida a mí. Ay, vale. Nos eliminaremos mejor la ventana. Por lo que tengáis tres luces. Esa ventana, la verdad, por la que tú... Tata, tata. Sí, estaba en la ventana abierta. El gato se coló por ella. Vale, espere. No podemos hacer eso, señorita Layton. ¿Por qué no? Está bien entrar en un sitio por la ventana. Pero estamos siguiendo otros pasos. Venga. Supongo que tienes razón. Dame una vuelta a tal. Eso es aburrido. Creo que será lo mejor. Solo por esta vez. Vale, vale. O eso esperaba. Vale. Ahí estamos. Perfecto. Este lugar no ha cambiado nada. Si no, por la puerta. Perdona. Busquemos el laboratorio. Para ti soy el inspector Hatchins, chaval. Creo que hemos visto su gato por eso está aquí. Lo ha perdido. Estás haciendo la graciosa, joven. Estoy investigando. Tienes los papeles robados. El caso de los papeles robados. Tiene algo nuevo. No tenemos más pistas. Un momento. ¿Por qué te estoy dando explicaciones? Nada. Meten las narices. Los asuntos de la policía. ¿Crees que caería en un truco tan barato? Como quisieras. Escontralan ya. Os fuerais a casa. ¿Qué estáis haciendo aquí? Inocente. Este chico es el principal sospechoso. Me haja de fingir. También creo que fui yo, ¿no? El laboratorio del profesor está bien. Vedado por vosotros, está claro. Pero, inspector, no podremos. Muy bien. Bueno, me alegra que entendamos ahora, largo, que me estáis estorbando. Supongo que tendremos que dejarlo, entonces. ¿Y Fano? No te vayas de vacaciones. Ah, vale. Howard es inspector. Ha dicho que no permitiría la entrada al laboratorio a quien no tenga permiso. ¿Cierto? Por lo tanto, si se tiene permiso, se puede entrar. Obviamente, no se lo dará más el principal sospechoso como tú. Aquí mando yo. Está claro. Gracias. Vámonos, Howard. ¿A dónde vamos? Tú sígueme. Créeme, la mujer soltera que vive sola en Londres no deja estas ni mi tatis, la de Pingam. Ahí ha acabado nuestras pesquisas, no se iba a rendir, parecía tener un plan. Decidí una vez más confiar en ella y seguí mientras se lejaba. A ver, vamos a ver. Una monedita por aquí. Aquí hay algo. A ver, las luces, el aula. Las luces, el tablón de arriba. Por aquí suena algo, ¿no? Un poco viejeta esta, ¿eh? Esta universidad. Vale. A ver, que se me ha trabado esto. Vale, vamos a... Esta no quiere hablar. Vamos a ver qué nos cuenta el este. Todavía seguís aquí, pues nada. Vámonos. Esto ya está. Ningún puzzle extra. Vamos a ir tan necesariamente para entrar y resulta que hoy venía aquí para reunirme con alguien que tal vez nos pueda ayudar en eso. A ver. No creo que aquí haya nada más, pero... Vamos a ver este. ¿Puedo preguntarle algo? Delman. El decano. No está en el campus. No sabrá dónde ha ido. Scott Landyard. Por lo que yo sé, a reunirse con el inspector. Por eso acabamos de ver el inspector dentro. Lo anotaré. Vale. Tengo que tratar cierto tema con él. Caramba. Vamos, en realidad. ¿Quién es amigo del decano? Es mi padre. No yo. Es su padre. Te lo explicaré en otro momento. Vale. No vaya a ser que venga mientras tanto. Pues marcha. Volvimos a toda presa. Está enganchar. Aún me... Vale. Pues volvamos a Scott Landyard. A ver. ¿Habrá algo nuevo aquí? Yo creo que no. Nunca suele haber nada nuevo. Este no tiene nada. Pues vamos dentro. A ver si el decano está dentro. Sí, es él. Lo conoces, Howard. Caramba. Me sudan las palmas de la mano. Vale, 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 vale. Este tiene que ser el decano. Y tiene puzle. Y tiene puzle. Y tiene puzle este señor. Venga. Su padre está desaparecido. ¿Cómo ha desaparecido? Sí, estoy investigando el asunto. Pero aún no sabe nada. Venga. Lo siento mucho. Yo me preocuparía... No me preocuparía por el viejo Hercel. No me preocuparía por el viejo Hercel. A ver. Me importaría echarle un vistazo. Vamos a verlo. Este decano que nos manda a trabajo. Dos tipos de casilla 3. Me han dejado huecos entre las baldosas. Vale, esto es como lo de antes. Cago en amar. A ver, aparentemente... Parece este más puñetero. ¿Y si lleno todo esto? ¿Se podrá? Porque, claro... Esto... Como lo relleno, ¿sí, no? ¿Se podrá? Gracias por ver el video. Se puede rellenar todo esto, sí. Hay un límite. Aquí me surge el problema. Vale. Vamos a poner esto y esto temporalmente así. Vamos a poner esto. 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 Vamos a participar. Vamos a poner esto. Claro, pero esto así no puede ir, porque tampoco puedo dejarlo así, porque no tengo manera de rellenar esto de aquí, es que ese es el problema, si no tengo manera de rellenarlo. Gracias por ver el video. A ver, con esto así vamos a intentarlo. A la guarra, como estábamos haciendo antes, no puedo. Porque si relleno esto así, me queda esto libre. Y esto no puedo ponerlo así. Porque si hago esto así tampoco, tío. Es algo complicado este. Bien. 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 Y se relleno esto así. Me pasa el mismo problema, pero aquí Ah, bueno, bueno Lo pongo, soluciono así Y soluciono así Y ahora hago la guarra Creo que lo hacía así 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 Vale, ya está Sí, ¿no? Y va a ser que no, tío Qué rabia Joder, qué rabia Porque si lo pongo así No vale Si lo pongo así Tampoco vale, tío Complicado, ¿eh? Que tampoco puedo encajarlo ahí bien Aquí sí Vale No, creo que no va a darme Ah, sí Ya está Vale Joder, mira que he tardado, ¿eh? Es un punto interesante Y complicado Ni un misterio Ni un pod lesión resolver Vale, vale, vale Vale, vale Has venido a reunirme con el inspector Pero no me encuentro con ninguna parte Después está en la universidad Me temo ¿Qué quieres decir? Qué fastidio Vale, vale, vale Pedirle permiso para investigar En el decano Tu, Catril Calar el fondo de este asunto Llevo a cabo Llevo a cabo mi propia investigación Soy consciente de ello Soy capaz Te doy permiso Con que tenga la mitad de talento que tu padre Resolver crímenes Acceder al tal En la escena del robo Sí, claro Tienes vida libre Vale Maravilloso Venga Perfecto Alucinante Volvamos Venga Vamos a ver si hay algún Algo Que no hayamos descubierto antes Entiendo que Estos no me van a decir nada Supongo Nada Y aquí tampoco me da La monedita de antes Nada Nada Pues nada Vayamos para allá Perfecto Perfecto Vale Pues ahora volvamos aquí Hablamos con el inspector Y punto pelota Déjanos pasar Otra vez vosotros Metemos Tatatatatam Del decano Y que el inspector No se ponga por encima del decano Vergonzoso Vale El inspector Tatatam A ver el laboratorio Aquí estamos El laboratorio del inspector Del doctor Perdón Vamos para allá Ey, ¿qué ha pasado? Pido el otro a ese hombre Tatatam 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 Uh ¿Quién es usted? ¿Tú eres el joven Que se los llevó? No, le aseguro que no Claro Actuó de manera sospechosa Aunque penetró en el laboratorio Examinado Me quedan uno o dos pistas No sé La ventana Se ve muy bien El lecho de rosas Se ha fijado, ¿verdad? Son alucinantes En las flores, sinceramente Caramba ¿Qué quiero decir? ¿Vale? Ah, vale Me queda esta Y otra Ahí está Continuamos Para Bingo ¿Qué tenemos aquí? El escritorio Otro profesor Da igual Perdone No sé que otros Hacan a técnicos Conoce Pero la agradecería Que no me tiran Mi saco Estoy en leyendo Soy limpio Ordenado De naturaleza Cuando acabas Una cosa La apartas Si te sirve O la tiras A la papelera Si no Venga, venga, venga Tiene manera de trabajar A ver Aquí arriba Nos das algo Nada La ventana Otra vez El reloj Nada Y un puzzlecito A ver si es la evidencia Queda algo Experimentar Productos químicos Cosas así Puede que se le haya caído Algún botecito Decido a los papeles Medicina valiosa A niña se le ha resbalado Un valioso frasco De medicina Trata de minimizar Los daños Colocando Una tabla Para que Caiga al suelo La menor cantidad posible De medicina ¿Cuál será el mejor Lugar? Solo una tabla Solo una tabla A ver Si la ponemos así Pero claro No sé cuáles son las reglas Si la pongo así Pero sigue cayendo esto Yo creo que es algo tan básico Como poner la tabla así Para que caiga toda En este sentido Pero claro No creo que sea así Veamos si voy bien encaminado La señorita Leiton Habría sabido resolverlo Coloca la tabla horizontalmente La medicina fluida A la derecha A la izquierda No es posible Trasvasar toda la medicina A un vaso Con solo una tabla A ver, a ver No es posible Trasvasar toda la medicina A un vaso Con solo una tabla Vale Lo intentamos Claro Claro, es que Lo otro que se me ocurrió Es Ponerla en horizontal Es que aquí tampoco aporta nada Porque Si hago así Puede caer Otra parte para aquí Y otra parte a este Pero claro Si hago así No Es que no lo veo Ahora voy a pedir otra pista Si colocas la tabla En cierto lugar La medicina No caerá Al suelo A ver Si coloco aquí Tiene que ser Este chorro Y este chorro Pero es que la tabla No es tan ancha Como para A ver Vamos a pedir otra A uno de los A uno de los vasos Te decía Poniendo algo así A ver Voy a probar Algo así Es muy atrevido Pero Veamos si voy bien Encaminado No Me he equivocado Caramba Pero claro Es solo una tabla Pero aquí Pero aquí sigue cayendo Al suelo Hay mil posiciones Y así Y así Como a modo de tapón Pero eso no vale Tío Eso no vale Claro 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 Venga vamos a Una monedita Que me vendrá bien Venga Venga vamos a Venga vamos a Venga Soy un hombre muy ocupado Dígame Porque acusó a Howard De haber robado Sus papeles Por todos los tubos de ensayo Me vieron Lo vieron Entrar por la ventana No hay que ser Sin parar de decirlo Usted está equivocado Uff Mi tira que entró por la ventana Se cayó de los grupos No creo que sea muy relevante Aquí señora Verdad Si no Dejate repetirlo A ver Tenía una cita He salido al laboratorio Pero me aseguré Después de tu instrucción Con lo que más quieras Cuando vuelves Los papeles ya no estaban Encima de mi mesa No puede Haberse Volatilizado Como Tal cosa La puerta con llave Y la ventana No la cerró Ahora Me acuerdo Vi al doctor La ventana Cuando yo estaba Mirando las rosas La misma ventana Por la que entró el gato Quiero decir Ajá He cerrado también La ventana Pero No espera que No espera que la gente Se cuelga por la ventana Ojalá pudiera creerme Vale Las cabras Ha descubierto alguna prueba Que no sirva señorita He descubierto Que tus acciones Son cada vez más sospechas Pues power Pero claro Te estaba tomando El tema Vale Es un gran problema Que sucede He intentado seguir Con este trabajo Aunque Me han sustraído Documentos importantes Pero si no Eso estoy perdido No entiendo Nada de lo que pone aquí Me permite Echarle un vistazo Esto es el ladrón En fin Tatatán Que podría empeorar Gracias Oh Puzzlecito Para la última pista La letra final Las letras de la izquierda Se han transformado En símbolos De la derecha Siguiendo la misma regla ¿En qué símbolo Se convertirá La última letra? Puedas elegir Entre cuatro opciones Posibles A ver Dos Dos Trazadas Esto se cruza Tengo el presentimiento Lo divides por la mitad Y lo cambias Ya está Menos mal Menos mal que lo he resuelto Vaya hombre Vaya hombre Vaya hombre Que desastre Escapa todo de mi control Vamos La señorita estaba absorta En sus pensamientos Vale Última Y ya terminamos El casito Las rosas Las rositas Las rositas Vale 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 resuélvelo Señalita Leyton Venga Así Perfecto De verdad Está sugiriendo No probarlo Es que no lo hice Estás libre de sospecha Este misterio Ya es historia Ya podemos archivar el enigma De sus documentos Desaparecidos Ese misterio Es historia Ah oui Están ahí ¿Dónde? Pero Si yo no Las rosas ¿Qué diablos tiene que ver Todo esto con él? Ese es el resultado De su investigación ¿De qué estás hablando? Yo investigo plantas Altagadas genéticamente Esas de ahí Son rosas Corrientes y molientes ¿Qué tienen que ver Con mi trabajo? Su trabajo se encontraba Estactado Al acercarse el plazo Para presentar su escrito Necesitaba ganar tiempo De alguna forma Por eso hizo que robasen Sus documentos ¿Quién le ha hecho pensar eso? Naturalmente Eso suponía librarse De kilos y kilos De papel Y entonces Se dio cuenta De que podía dárselo A comer a las cabras De la universidad Cuyos excrementos Se usan como estiércol Para esas rosas Será una broma Así que esas rosas Son el fruto De su labor ¿Ha visto que bien Han florecido? Estará encantado En otras palabras Howard es inocente Howard Ahora esto es cosa tuya Señorita Layton Es usted Magnífica Se acabó Toda esta investigación ¿Para qué? No tengo absolución Nada que mostrar Esto tampoco es el final Doctor ¿Por qué no empieza de nuevo? Estaré encantado De ayudarle Howard ¿Eso quiere decir Que podrás perdonarme Después de todo Lo que te he hecho? Llevo siguiendo Sus investigaciones Hace ya bastante tiempo Sé mejor que nadie Lo extraordinario Que es usted Estoy convencido De que con el tiempo suficiente Conseguirá resultados Así que Vaya Howard Tú también eres Extraordinario Maxi Es a la señorita Layton A quien deberíamos Agradecérselo Los dos Tengo que pensar En alguna forma De compensarla Y fue en aquel momento Cuando lo supe Me di cuenta Del gran respeto Que sentía Por la señorita Layton De mi fe total En su capacidad Y Lo que sentía Realmente por ella Qué bonito Guardar la partida Por supuesto Claro que sí Chicos Bueno Pues Ya hemos Terminado Este casito Así que nada Chavales Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que os haya gustado Que os haya divertido Este caso Y nada Una vez llegados A este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os pongan En el siguiente vídeo No me calléis No me update E así No, no 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 Gracias.